Hola que tal, los saluda Duxa Tía, bienvenidos el día de hoy un gameplay de Playstation 3 Hace tiempo que no subía gameplay de Playstation 3 Y este juego se llama Akiba's Strip Undead and Andres, o sea, no muertos Y sin ropa, ¿no? Sin ropa A ver, vamos a ver cómo nos va Juego japonés Y me llamó la atención La parte que dice Andres Andres Casual gamer, ¿no? Casual Bueno, en la pantalla de mi tele no se ve bien esto Pero en la pantalla lo veo así Ay, no quiero ser hombre ¿Qué es esta cosa? Name, Yakashi, Yu Me toqué Oh, esto es como medio RPG, ¿no? Modelo Name, Nanashi Bueno, que se llame Nanashi A ver, supuestamente tendré que pelear con mujeres Oh, hablando de mujeres Parece que sí Pop Life Departments Presenta No sé, vamos a ver Vamos a ver Ah, tiene su Akijabara Akiba for sure Oh, Akijabara es el pueblo donde Es el heaven El outer heaven De toda la gente fanática del anime El manga Y gente cochina Que vende orina de mujer En botellitas, ¿no? Sí, es cierto Yo lo he comentado muchas veces Venden ahí ropa interior usada Y bueno Puro pajero Puro sucio Puro sucio A ver, ¿qué hice acá? Puro inglés Bla, 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 bla ¿Qué? Aquí hay un salón establecido Médicafé Songwear Rhythm Secret menu If you order from it Well, just say You get some real Fan service Happy ending A la verga Vamos a ver la chica No quiero ver letras Ya quiero ver mujeres Sin ropa A ver Cargando Ah, no me diga que es A ver, déjame ver acá De poder entrar con círculo Supuestamente Pero no veo ninguna chica Sin ropa Ok, ya ¿Y a este puto? What, ¿qué es eso? A ver Este es el típico juego novelero Ok Tengo que Es preguntas y respuestas Ah, ¿qué es? Ok Ok, este juego Oh, yo quiero ver a las chicas Yo no quiero ver Estas huevadas A ver I'm sorry Bla, bla A ver Oye El juego decía El juego decía Que salió Ay Mierdas Estoy hija de puta A ver Uy Me rescaté a esta chica ¿No está en japonés? ¿Quién eres? Follow me We're getting out of here Ay, me hace el putazo Subtúe el intruder ¡Ahora! ¡Sí, mi master! Ay, mi master A ver Ok Fighting Ok Target Head Upper body Ok Ok ¿Qué mamada es esta? ¿Qué mamada es esta? Uh, me putean Ah, me voy a bloquear también Oh, me voy a avanzar y pelear Pero no veo ninguna chica sin ropa Ah, que bloquee, que bloquee No, no, no Aguanta Ay, su madre A ver A ver A ver A ver Ok Unleash Y me parece un ataque especial A ver Pero Por lo menos No me ataca el huevón ¡Ataqueme pues! Este juego es una mamada A ver Este juego es un botón L Atáqueme pues No me atacó Presioné círculo huevón Ni siquiera presioné la L Como decían ahí Ahora es nuestra mejor oportunidad ¡Muva! ¡Dam! Ir, ir, ir ¿Hilas? ¿Hilas me? ¿Estás bien? Aguanta ¿Qué? Ok No jodas ¿Qué es esta mamada? Yo esperaba chicas sin ropa O sea ¿Dónde está Lo desnudo? ¿Dónde está Lo desnudo? Creo que Lleamos ¿Estás bien? ¿Puedes? Estás mal Esto es de cuando Me abrigaste, ¿no? ¿Estás bien? ¿Y la desnudas? ¿Me va a compartir sangre? Ok, me va a compartir sangre Y me va a salvar De boca a boca ¡Hil ya! Puedo swear Solo sentí una noción de ti Esta sangre Pero ¡A ver! ¡Ya! ¡Sácate la ropa! ¡Uh! ¡Puing! Parece que se ha tomado ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Shizuku Tokikaze ¿Qué es tuyo? Llámame Nanashi Ok, pero Y las demás chicas O sea, esta es como una novela Pero Yo quería ver la parte sin ropa Eso fue lo que me llamó el título Andrés Andrés Ahí está la vieja Oye, no es por nada Pero esto no tiene nada De pervertido Ni de pornográfico Algo que siempre subía En internet No tiene nada Vamos a tener una chance más Este juego no tiene nada de Porno No tiene nada de Sexo No tiene nada de Desnudos Ah, la mierda No me interesa Ya, vámonos Estamos en Akihabara Supuestamente Esto es Akihabara ¿No? Si se acuerdan No tiene nada de sexo No tiene nada de tetas No tiene nada de culos No tiene nada de chicas sin ropa Solamente me dio un beso Que fue lo más excitante En el cual me pasó su sangre Y de ahí nada más Y las tetas Y las peleas Y las niñas ¿Dónde están? ¿Cómo me siento? Como musculoso Ok Mira esta huevada Se encontramos Llamemos a la policía Ya sé Vamos a pelear, ¿no? Vamos a pelear No puedo ganar las buenas bolas Mira eso, ¿eh? Pero mate ¿Y ahora qué pasa? ¿Viste eso? ¡Qué mamada! Ah, le quité la ropa ¿What? ¿Me quitas la ropa a los hombres? ¿Me quitas la ropa a los hombres? ¿Me quitas la ropa a los hombres, huevón? ¿Me quitas la ropa a los hombres? ¡No! 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 Ok Jacket level up Presento los botones como loco Osea el juego consiste en quitarle la ropa a los hombres tambien Osea lo que mas le gustan a nosotros los gamers es chicas desnudas pero esta vemos chicos desnudos Osea el juego es como una novela asi que si eres otaku a full y te gusta el tipo de juegos esto es para ti Oh dios mio man Este gameplay no esta listo para la gente que me ve porque no hubo muchas tetas Y lo mas raro fue ver a un chico sin ropa Osea tu dime donde vas a... Ay dios man Ya se va a sacar la ropa Ah la hermanita de Nanashi Ya ok Sale otra chica si o no Porque esto me esta desesperando Akihabara Pura mamada Yo queria ver chicas, quiero pelear con chicas, quiero quitarle la ropa a la chica No a dos punks que estan por ahi no Le podre quitar la ropa a mi hermana Que mamada sinceramente Hay que seguir a la hermana Disgaia Ese es Disgaia Ese es Disgaia Es Disgaia Es Disgaia Si o no? Es Disgaia Ese joder es Disgaia men Uno de mis juegos favoritos de... Que nunca van a ver en Youtube ni en Twitch Porque... Es RPG Un poquito complicado de entender Disgaia men Mira 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 esta puesto eh Disgaia 4 no? Es Disgaia huevon Ya ves RPG dice Disgaia huevon Disgaia huevon Uy 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 Esto Era Disgaia men ¿De verdad? Es Disgaia pues Lo bureaucles de mi madre Yoरé Es un juego de la puta madre se lo recomiendo Ok, Disgaia es el juego. ¿Y por qué no lo juegas Duxa? Porque es DICE. Porque no es un juego muy popular. Pero sí, depende de... Ese juego me lo aventaba más que en las noches. Con mi Playstation Vita. Me lo jugaba ahí. Enviciadísimo con Disgaia, man. Buen RPG. Si no sabía de eso... Oh, mamá. Las colegialas están aquí. Este lugar... Anirizumo. Estamos en Mogra. ¿Es esto? Bueno, es Mogra. Ula. No, tú cállate, tú cállate. No, la vieja que hable. Ah... Es... ¿Estás serio? Man, hay rumores. ¿Qué? ¿Tienes que...? Hay como un millón de... Bueno, pues yo voy a dejarlo hasta acá. Porque es mejor... Es como una novela y RPG. Y... Los gemelos Koryoto. La rubia que le quieren dar. Yo me despido, Piduxa. La de favoritos comenta. Me siento estafado. No veo ninguna desnuda. De repente más adelante. Pero bueno. La primera impresión es la que cuenta. Un abrazo. La de favoritos para más juegos así japoneses raros. Porque es un poquito difícil conseguirlos. Y nos veremos hasta la próxima. Esperemos conseguir más tetas pronto. Un abrazo. Bye.